¿Qué es lo que se hace por afuera? Entonces, bueno, creo que voy a intentar simplemente contar la historia de cómo hemos nacido en este tipo de proyectos que hemos llegado a trabajar con comunidades, con público y, bueno, hacer este tipo de proyectos de un nuevo tipo de urbanismo. Es que entonces todo para nosotros empecé en 2013. Me dice si hablo... Empecemos en 2013 en Marseille, cuando Marseille fue capital europea de cultura. Y entonces, lo que quiero decir es que al principio de toda esta historia fue... No había un sitio, no había gente, había solamente una voluntad de hacer cosas con una idea en común. Es imaginar nuevas maneras de vivir juntos, de vivir nuestra manera de vivir la ciudad. Y durante estos programas de Ciudad Europeana de Cultura, unos amigos tenían la idea de presentar una programación off de la capital. Y por esta programación, bueno, nos hemos preguntado qué queríamos hacer y la respuesta es que queremos un sitio para estar juntos, para tener la posibilidad de imaginar juntos la manera que queríamos vivir. Entonces, sabíamos que no había muchos sitios en la ciudad para los turistas y hemos decidido hacer un camping, porque este camping para nosotros estaba la idea de ser juntos de una especie de manera que nos invitaba a estar muy cerca de nosotros todo el tiempo. Este fue únicamente una idea. Y después, para imaginar cómo podíamos hacer un camping en la ciudad, no teníamos sitio, no teníamos dinero, por supuesto, nos hemos empezado por... no hemos empezado para buscar dinero, sino a hacer cosas. Y todo viene así, haciendo cosas y luego viene gente, luego vienen ideas y luego viene, bueno, una dinamita. Entonces, aquí tenéis una imagen, una imagen, una imagen, hemos presentado lo que podría ser un camping en la ciudad. Y para hacer esto hemos hecho un pequeñito kiss-kiss-bang-bang, como se hace mucho ahora, y con muy poca dinero, hemos hecho esta primera experiencia. Y bueno, luego se empecé a hablar un poco del proyecto en las medias y en el ayuntamiento y todo, pero bueno, no teníamos ni sitio ni nada más. Y bueno, entonces, aquí hemos tenido la idea de hacer lo que se hace un poco históricamente en Marseille, poner un ex-voto, es una especie de pieza de arte en la bonne mère, que es la iglesia de Marseille. Y bueno, estaba para... si tenías algo como idea que querías que se realiza, ponías el ex-voto y normalmente se hace la idea. Bueno, aquí teníamos esta obra de arte que hemos puesto en la iglesia. Y bueno, por supuesto, esto era más para que la gente se empiece a hablar de nosotros y que el proyecto empiece a entrar en la gente del ayuntamiento y todo. Y luego, te lo paso, te lo hago directamente, pero hemos conseguido este sitio. Este sitio que era muy interesante en Marseille, un sitio del puerto de Marseille. Y el puerto de Marseille tiene un enorme sitio de ciudad entre los barrios norte de Madrid, que están barrios un poco difíciles, y el mar. Y estos sitios son políticamente muy cerrados porque son propiedad del puerto y el puerto los quedan, pero no hacen nada en estos sitios. Pero son entre los barrios y el mar. Entonces, es una aberración urbana. Bueno, os presento unas imágenes. La manera de hacer con esta idea y sin dinero, hemos simplemente pedido a la gente que quería venir a construir este sitio con proyectos arquitecturales de estudiantes o de gente de toda Europa y todo el mundo. Por supuesto, teníamos que hacer agua caliente en el sitio, entonces, los hemos hecho nosotros. Y al final de toda esta historia han venido mucha gente y todos los proyectos como, bueno, como agricultura urbana, como teatro, como, bueno, todo lo que pasó ahí no lo hemos inventado. La gente venía y lo proponía bastante. Entonces, las cosas se hacían así sin que las hemos inventado por antes. Bueno, fue muy, muy, bastante difícil este proyecto. Teníamos nosotros que vivir ahí durante siete meses. Ahí fue una boda en el camping. Este proyecto nos duró siete meses. Al final, hemos acabado con, creo que, una teta de sesenta mil euros. Y, bueno, estábamos súper cansados todos. Pero, bueno, lo que pasó es que este proyecto que no tenía ni ayuda del ayuntamiento ni ayuda institucional, hemos conseguido, hemos conseguido, bueno, que era bastante error también, bueno, las cosas estaban difíciles, realmente. Pero hemos conseguido cosas que han interesado los políticos. Por ejemplo, hemos tenido muchos diálogos con la gente de los barrios norte, que al principio era muy difícil, por supuesto, pero durante los siete meses, bueno, la gente empezó a venir, empezó a entender que ahí había simplemente un camping con simplemente gente que podía venir y proponer cosas. Entonces, la, bueno, la gente, el barrio empezó a venir a hacer cocina para la gente y también vino gente para hacer la seguridad del camping, que era un sujeto también. Entonces, todas esas pequeñas historias las hemos, las hemos, lo que quiero decir es que al final hemos hablado y hemos tenido diálogo con los institucionales, el ayuntamiento y tal. Y a tal punto que al final este proyecto nos han propusido un otro proyecto en el Museo de Marseille para, bueno, un poco darnos posibilidad de conseguir continuar nuestros proyectos. Y desde este tiempo, bueno, hemos tenido varios pequeños sitios, hemos tenido varias ocasiones de poner las cosas juntas, de trabajar con la gente y siempre un poco con el mismo, la misma idea de proponer un uso, un programa y luego ver cómo se viene con la gente, cómo la gente puede coger estas ideas y a lo mejor coger un trabajo, una manera de utilizar esta ciudad. Por ejemplo, aquí con un concurso de supa, bueno, aquí voy a dejar a Fanili presentar un otro tipo de proyectos que hemos tenido, que hemos inventado desde 2015, creo, 14. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes, me llamo Fanili y me voy a presentar el proyecto La Caravanada, que es el más viejo proyecto después del córting en Yisbicón y el más pequeño también. Bueno, es un proyecto un poco como que concentra todo lo que hacemos en Yisbicón. Ahora, para explicar más precisamente, he escrito, disculpa, es un conjunto de herramientas móviles. Entonces, para estar más concreto en mis explicaciones, son cuatro caravanas, así, que tenemos. Desde 2014 hemos hecho, hemos rehabilitado cuatro caravanas, cada una cada año, una cada año, y cada caravana tiene un tema con herramientas dentro, así que hay una de caravana atelier, la llamamos, que hacemos, con ella hacemos construcciones, cosas de jardín y tal. La caravana interactiva es más un estudio audiovisual móvil, podemos hacer cinema al aire libre, foto, video, un estudio radio. Y tenemos una caravana cocina, con la cual hacemos cocina, comida. Y la última, es un poco más especial, es una sauna móvil, que utilizamos más en los eventos, cultural, festival, cosas así. Entonces, ¿cómo funciona la caravana? Tenemos estas cuatro caravanas, y salimos con estos elementos en todo Marsella, en lugares públicos, colectivos, para ayudar a activar proyectos participativos, que son proyectos en general, o de diseño, o de animación, en el espacio público o colectivo de algunos barrios, como un espacio colectivo de una escuela, o de un barrio, o un espacio público de la ciudad, una plaza. Entonces, vamos en toda la ciudad de Marsella, o de Antónia, en otros pueblos, y hacemos acciones que duran un día, venimos con una caravana, depende de lo que piden la gente, y vamos a ayudar a asociaciones, o centros sociales, o escuelas, o a veces son instituciones también, para ayudar a activar los proyectos de esas estructuras. No sé si es claro. Entonces, es para facilitar a los líderes de esos proyectos en todo tipo de espacios urbanos, y venimos con nuestras caravanas y la herramienta móvil que está en cada caravana. Entonces, tenemos cuatro temas, aquí podemos usar la caravana atelier, y hacemos una construcción, por ejemplo, cuando el centro social quería hacer un jardín, vamos a ayudar a ellos, es como una herramienta logística, pero no estamos lo que quieren hacer este proyecto. Vamos en un lugar, ayudamos a la gente, cuando está activado, podemos venir una vez, o tres veces, o diez veces, y después nos vamos y vamos en otro lugar desde Marsella. Entonces, el objetivo es la capacitación, es como que nuestras acciones se centran en la adquisición de habilidades mediante el hacer. Vamos en un lugar, hacemos con la gente, siempre en un espacio público, en la aire libre, así que pasantes, el público que no está invitado a la acción puede pasar y participar y dar ideas y construir lo que estaba al principio, el proyecto de la asociación. Así está la primera caravana de 2014. En general estamos con niños o jóvenes y ayudamos a ellos a aprender también a usar las herramientas, herramientas, está la segunda caravana, es más un estudio audiovisual, y aquí también podemos decir que tenemos un cinema que podemos desplegar en el espacio público. Aquí está la caravana contin, que ya la llamamos así. Entonces, nos vamos con la caravana y en lo que piden la gente, vamos con el horno a pizza o otra cosa, depende de la pregunta. Y aquí estamos juntos, esto es el baño móvil, lo llamamos baña porque es un sauna russu, más que alemán. Entonces, los objetivos de capacitación también es involucrar a las asociaciones, tener socios, que son de varios puntos, económicos, creativos, sociales, ciudadanos. Y también tomamos atención en los sitios de intervenciones. Cuando vamos a construir una mesa en un jardín colectivo, vamos a ver cómo podemos hacerlo, cómo está el sitio, el contexto y todo. Entonces, para concluir en este proyecto, quería decir que contribuimos directamente a la prefiguración de la ciudad del futuro. Así, hacemos y después la gente participa o no, y después vamos a ver con las instituciones cómo hacemos la ciudad del futuro. Esta experiencia, entonces, cuestiona los procesos habituales de desarrollo urbano en el entorno construido. En Francia, este sistema de prefiguración es un movimiento general. Así, ahora las instituciones se interesan al fenómeno y a la manera de construir un programa. Y a la manera de usar los espacios. La prefiguración también lo hemos vivido en Le Grand Voisin, que es el proyecto en París. Ahora, Julián va a hablar. Me toca de nuevo. ¿Está bien? Bueno, voy a intentar también presentar otro proyecto que hicimos. Y también creo que luego tendremos unos momentos para hablar y para preguntarse todo lo que queremos. A nosotros también nos interesa mucho, bueno, hablar con las ideas que habéis tenido. ¿Cómo decir? Aquí, luego, en esta historia, nos hemos puesto... Es que... Para hablar un poco de la manera como hacemos los proyectos y cómo tienen dinero para hacerse. Lo que es siempre una pregunta. A nosotros nos gusta imaginar que podemos hacer las cosas por nuestro, por nuestras ideas. Y luego, a lo mejor, tendremos dinero para hacerlo. Puede parecer un poco raro, pero es así que hicimos todos los proyectos que hemos conseguido. Y nos da muchas posibilidades. Porque desde el principio hacemos las cosas de la manera que las imaginamos. Aquí, en este nuevo proyecto que hemos tenido por los dos años pasados, en París, es el ayuntamiento que vino a vernos y que nos ha preguntado qué ideas, qué tipo de ideas podríamos tener para un sitio que estaba en un hospital y que el ayuntamiento que el ayuntamiento compró. Es un gran desecho en París. Son tres hectáreas en París. Y hay como 40.000 metros cuadrados de edificios. Y bueno, al final del hospital, sabían todos que este sitio iba a ser cerrado por dos años. Y bueno, todos tenían la idea que más o menos se está haciendo en muchas ciudades del mundo. Ahora, cómo intentar ocuparlo por los dos años que son entre el hospital y el empezamiento del nuevo proyecto, el empiezo de las obras. Y bueno, entonces, nos ha tocado a nosotros y hemos propuesto de organizar la manera de intervenir unos, bueno, de intervenir unos, de entreprise, de asociación, entrepresas, asociación. Bueno, la idea era de organizar un sitio común en la vida real. O sea, es que preguntar a la gente que les gustaba venir a... Que había besoin d'un endroit pour travailler, que había besoin d'un site. Un lugar para trabajar, un sitio. Y que tenían posibilidad de... Bueno, que... El pagamiento que hicimos fuera un poco menos del precio de la ciudad, del precio normal. Pero había un precio para venir. No era como un squat libre y todo el mundo podía venir. Una alquiler. Una alquiler. El segundo programa que hemos entrado en el sitio fue alojamiento de urgencia. Y entonces había, al final de estos dos años, como mil personas que venían a trabajar que la IA. Y 600 personas que estaban en alojamiento de urgencia. Y con estos dos programas teníamos, al mismo tiempo, la voluntad de abrir este sitio a la gente de la ciudad, a los vecinos. Entonces había estos tres tipos de público con el cual teníamos que organizar toda la vida de este sitio. Y bueno, fue muy rico. A lo mejor tendréis muchas preguntas para este proyecto. Pero un poco de la misma manera del primer proyecto. Se hizo muchas ideas, muchos proyectos que vinieron durante estos dos años. Y que vinieron por la gente, por el público y también por la gente que estaba en alojamiento de urgencia. A lo mejor para acabar, una pequeña idea sobre la manera de hacer todo el tiempo proyectos efemeros. Eso a lo mejor podría ser una pregunta que nos tocara durante las mesas o cosas. Siempre nos viene la pregunta de cómo lo vivimos nosotros a hacer proyectos que son efemeral. Y qué pensamos, qué dejamos luego, después de nuestros proyectos. Y para a lo mejor empezar a contestar, siempre decimos que durante el proyecto siempre se pasan cosas. Y la historia, la historia poética o simplemente la historia que se hizo durante estos dos años, siempre da una especie de continuidad a lo que va a venir después. Y bueno, siempre esta idea fue real después de nuestros proyectos. Gracias. 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 Gracias.